Dos hombres sin vida fueron localizados en distintos puntos de Zapopan. El primero de ellos fue localizado en Santa Fe y Avenida de las Palmeras, en la colonia La Tuzanía Ejidal. Ahí fue encontrado un hombre sin vida con un impacto de arma en la cabeza. Muy cerca del cuerpo, la policía municipal de Zapopan localizó un arma calibre 22. De igual forma, pero en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, fue encontrado otro hombre asesinado. Fue en las calles de Francisco I. Madero y Belisario Domínguez, donde un hombre fue asesinado a balazos. El cuerpo del individuo fue encontrado a las afueras de un bar. Para Noticel.mx, Luis Everardo.